Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el roquedo de España. En esta ocasión analizaremos el relieve originado por erosión diferencial. Cuando en un área, como suele ser habitual, existen rocas de distinta dureza y con un comportamiento diferente ante la erosión, ésta origina formaciones singulares, distintas a lo que ocurriría si en el área descrita hubiera un solo tipo de roca. El relieve originado será distinto según la disposición de los estratos. Si los estratos no están plegados, estamos ante una estructura tabular, con capas planas, lo que encontramos sobre todo en las cuencas sedimentarias o en las depresiones. En España lo podemos encontrar en la submeseta norte y sur y en las depresiones del Ebro y del Guadalquivir. En función de la inclinación de los estratos, encontraremos dos tipos de relieves. El relieve horizontal o aclinal, que se origina cuando los estratos apenas tienen inclinación y se presentan horizontalmente. Es frecuente en las cuencas sedimentarias encontrar importantes espesores de estratos más delenables como las arcillas o las margas y sobre ellos un estrato más resistente de una roca como la caliza. Esta alternancia de estratos resistentes y poco resistentes da lugar a un comportamiento desigual de los mismos frente a la erosión. De esta manera, cuando un río o cauce de agua incide sobre el territorio y desmantela a los estratos más resistentes, la erosión progresa con rapidez, originando distintas formas, como son los páramos o mesas, que son estructuras tabulares con una capa superior que coincide con el estrato más resistente y un frente formado por una cornisa dura con un flanco de roca fácilmente erosionable como las arcillas o las margas. Cuando la erosión progresa, los páramos reducen su tamaño y se convierten en cerros testigo, que como su nombre indica, es un montículo coronado por restos del estrato más resistente y también testigo de la antigua estructura tabular. Cuando desaparece la costra, el cerro testigo se convierte en un antecerro. Por otra parte, el vasto espacio que queda entre páramo y páramo es despojado del estrato más resistente, dando lugar a una campiña de suaves ondulaciones labradas en arcillas o margas. El relieve encuesta monoclinal se forma cuando los estratos están inclinados y presentan una alternancia de estratos con rocas coherentes o resistentes y otras deleznables. En este tipo de paisaje incide, como en el anterior, la erosión hídrica, aunque aquí la disposición de los estratos origina un relieve encuesta, donde distinguimos un dorso formado por el estrato más duro y un frente con una cornisa y un flanco de material deleznable donde la erosión progresa rápidamente. Cuando las cuestas retroceden por la erosión, se forman también cerros testigos y antecerros. Este tipo de relieve es frecuente encontrarlo en los bordes de las cuencas sedimentarias, en la zona de contacto con las cordilleras que las circundan. En el caso del relieve plegado, cuando los estratos son alternativamente duros y blandos, encontramos dos tipos de relieve. El relieve jurásico, que se forma en relieves jóvenes correspondientes a la orogenia alpina, donde se observa una sucesión de anticlinales y sinclinales con alternancia de rocas resistentes y poco resistentes. En los anticlinales, la zona más expuesta a la erosión, los cauces hídricos excavan valles transversales en las cumbres, las cruces y otros paralelos, como son las combes. Cuando la erosión progresa, desmantela los anticlinales, de forma que el relieve puede invertirse al desaparecer estos y quedar en resalte los sinclinales, dando lugar a un sinclinal colgado como el de la imagen. En cuanto al relieve apalachense, se da en relieves antiguos, restos de cordilleras hercinianas aplanadas por la erosión y con alternancia de materiales coherentes y delennables. Al levantarse estos relieves por la orogenia alpina, se reactiva la erosión, incidiendo sobre las capas menos resistentes, como pueden ser las pizarras o los esquistos, y quedando en resalte los estratos más duros, como las cuarcitas, en forma de crestas. De esta manera, encontraremos un relieve con alternancia de crestas y valles, como el que podemos localizar en Sierra Morena, Montes de Toledo o la Cordillera Cantábrica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.